Hola, ¿qué tal amigos de Telmex Soft? Soy Karo Galloso y me presento. Tengo 10 años de experiencia trabajando en el sector de tecnologías de información y comunicaciones, especializándome en el área de reclutamiento y selección para perfiles de TI y marketing digital. Me apasiona colaborar con las personas que desean encontrar la mejor oportunidad laboral y las empresas que requieren de sus talentos. Actualmente colaboro con la empresa Web Community, dando asesoría para el reclutamiento ágil, con la empresa Work It Jobs como fundadora de la empresa y en la comunidad GPS Profesional, donde somos un equipo de mentores que apoyamos al nuevo talento que está en búsqueda de oportunidades laborales. También me han invitado a dar pláticas y talleres a Telmex Soft y en Software Guru. En esta ocasión, en este webinar, vamos a platicar acerca de cómo destacar tu perfil profesional en los procesos de reclutamiento y selección. Comenzamos.